La Fiscalía Regional informó la detención del padre de la niña huirárica, quien es presuntamente el responsable de la agresión sexual que dejara embarazada a la menor de 12 años. Se trata de José Luis N., integrante de la comunidad huirárica del municipio de Mesquitic, quien se le señala del abuso sexual de su hija. Según mencionó la autoridad, fue en el mes de febrero cuando los familiares llevaron junto a la víctima a un centro de salud de Santa Catarina de Cuexcomatitlán, debido a que le había picado un alacrán. Ahí los médicos se percataron que la niña de 12 años se encontraba embarazada, además presentaba un diagnóstico de violencia sexual y estrés postraumático. Tras la declaración ante la autoridad, se solicitó la orden de aprehensión en contra de José Luis N., padre de la menor, mientras que la niña fue trasladada a la ciudad para buscar la interrupción legal del embarazo, pero se le negó, a lo cual fue trasladada a la Ciudad de México donde se le provocó el aborto legal a los siete meses de embarazo. Se espera que en las próximas horas el juez de control defina la situación legal del agresor. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.